No, no, eso le corresponde a él plantearlo. Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al expresidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo, no sólo a mí, al país, porque todo esto comenzó, no hay que olvidarlo, con el fraude electoral. Sin embargo, nosotros no odiamos, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, tenemos adversarios y no le decíamos mal a nadie. Y yo no hago leña del árbol caído, va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto. Y no puedo tampoco adelantar vísperas, no puedo hacer un juicio sumario, no puedo condenar a nadie, ni a Calderón, ni a nadie. Inclusive García Luna, repito, es presunto responsable de delito y hay un proceso iniciado. Nosotros no vamos a utilizar el gobierno para perseguir a nadie, nunca lo hemos hecho, es un asunto de principios. No vamos a fabricarle delito a nadie. Yo entiendo que piensen que estamos nosotros actuando en este caso porque no nos conocen o no quieren reconocer que tenemos autoridad moral. Y lo cierto es que es una derrota a un régimen autoritario, corrupto. Eso es un elemento de prueba de que ese modelo fracasó, porque todavía hay quienes insisten, insisten en que esa era la opción, esa era la alternativa. Yo recuerdo que cuando nosotros estamos en la oposición planteando que se detuviera la guerra, porque tengo pruebas, fui de los primeros, sino el primero en oponerme a esa estrategia irresponsable. Cuando estábamos en eso, García Luna tenía fascinado a los periodistas, no a todos, pero a los más famosos. Me acuerdo que los metía a un cuarto, a una especie de búnker y les mostraba pantallas y salían de ahí a escribir maravillas, a decir cosas extraordinarias. Era el gran personaje. Sí, creo que hasta lo premiaban aquí y en Estados Unidos también, como el policía del mundo. Bueno, hay una revista famosa mundial, ¿se acuerdan que siempre el secretario de Hacienda, la mejor del mundo, el mejor presidente del mundo? Y aquí venían a decirnos que era la panacea todo eso. Pero así estaba la situación. Y la mano dura, cosas lamentables, dañinas. Bueno, todavía estamos padeciendo de esa estrategia. Toda esta descomposición que se dio fue a partir de entonces, a partir de tomar esa decisión. Esto viene desde la Policía Federal. Todavía habían defensores de la Policía Federal cuando se creó la Guardia Nacional. que por qué una institución como la Policía Federal iba a desaparecer cuando llevaba tiempo sin resultados, además sin profesionalismo, sin disciplina. había que limpiar, había que iniciar una estrategia nueva, distinta, que está empezando. No, no ha sido fácil para nosotros por esa herencia, pero vamos a demostrar que es posible garantizar la paz, la tranquilidad de otra manera. Y hay cosas que son fundamentales, una de ellas es precisamente la honestidad, aunque tenga que ver con el asunto de la seguridad. Imagínense un servidor público deshonesto, que es capaz de recibir sobornos, que lo que le importa es el dinero, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. No, 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 que me perdonen. Es la honestidad, lo más importante. Que resistan los servidores públicos la tentación, que prefieran dejarle a sus hijos pobreza, pero no deshonra. Eso es lo más importante de todo. Que aguanten los cañonazos, que ahora ya no son de 50 mil. No es como la época del presidente Obregón, de los cañonazos de 50 mil pesos. Ahora son más fuertes. Esto es una gente sin principios, sin ideales, que lo vuelve loco el dinero, lo material, los lujos, las residencias, los departamentos en el extranjero, los carros últimos modelos, la ropa de marca. Pues no resiste, no aguanta. Y esto tiene que ver también con lo político electoral. El ganarla, como sea. Haga sido como haya sido. No sé quién lo dijo, pero... No. 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 ¡Gracias!